¡Hola, hola, golpetones! Hoy os traemos el vídeo de... Esta pareja española... Alucina con lo que México les tiene preparado. Saludos a todos chicos. Vamos a por el vídeo, tenéis el canal del creador, abajito en la descripción. Estamos transitando por la carretera internacional en dirección a unas zonas naturales que nos recomendó Javi, cerca de la frontera con Guatemala. Esperemos que el tiempo siga acompañando. Está soleadito, hay una muy buena temperatura. Ay, sí, qué bonito el cielo. De darnos un bañito en estos lugares. ¿Qué tal la experiencia de conducir por las carreteras mexicanas? ¿Impone o no? Voy un poco tensa, la verdad. Estoy con tanto tope, además algunos no los avisan y me pego un susto. Es verdad, hay muchos topes, a veces no se ven. Lo estás haciendo muy bien, Andy. Muchos baches, ¿no? Estado de chapas, chicos. Una vez más, un día más. Ahí vamos. Mirad qué paisaje de estado de chapas. Buen tiempo. Se regalan, se regalan, la verdad. Chicos, hemos llegado al Parque Nacional de las Lagunas de Montevelo. Es un humedal muy importante. Cuenta con unas 59 lagunas de diferentes tonalidades. Aquí se puede practicar el senderismo, se puede acampar, se puede andar en bote, se puede andar en balsa. Se puede nadar, por supuesto, que ese es uno de nuestros objetivos. Y también hay diferentes miradores con vistas muy lindas. Vamos a hacer un gran recorrido por esta zona e intentar mostrar el gran atractivo que tienen todas estas lagunas. Y pasar un día muy lindo, en plena naturaleza. Miren qué hermosa laguna, chicos. ¡Wow! Algo muy importante que nos hemos olvidado es repelente para los mosquitos. ¡Ostras! ¿Qué te parece? Precioso. Busquemos una lagunini. Le damos un buen baño. ¡Cuidado a los mosquitos! Yo lo sé. Me quedan pidiendo. Va. Me pican todos. ¿Un baño acá o buscamos otra? Miren qué hermosura, chicos. La laguna Bosque Azul. Me encanta. No me quedan preciosa. Es un baño muy lindo. Es muy bonita la tranquilidad. No me duele nada. Es preciosa. Entonces elegimos otra lagunita para bañarnos. Sí, otra lagunita. Acá no hay bicho, no hay cocodrilo, no hay nada. En las lagunas no hay cocodriles. ¿Seguro? Sí, seguro. No hay paturras. Tampoco. Hay solamente patos. Ahí están los patos. Pero patos vienen. Chicos, que sepáis que nosotros poco a poco estamos organizando el viaje. Exacto. Estamos súper, súper ilusionados. Chiapas es uno de los estados que nos gustaría pasar un poquito. Exacto. Exacto. Y tenemos muchas ganas, así que vamos a seguir viendo. Y estas señoras eran todos los balseros. Está buena. Sí. Sí, sí. Vamos a nadar. A ver. Calentita, calentita no está, pero está buena. Y... Añadame para un baño. Añadame para un baño. Aparte de las orquídeas, en el islote, ¿qué más se ve? El islo para nadar, solamente tiene que estar en la isla porque el área exclusivo para nadar es estando en la isla. Ok, aquí no se puede nadar, digamos. No, acá no. Solamente en ese islote. Solamente en el islote. Ok. Ver ahí está el trampolín de altura como de 4 o 5 metros, donde se ha llevado a cabo el anuncio de Corona para aventarse ahí del trampolín. Ah, hay un trampolín ahí en el islote. Sí, hay que caminar ahí, ahí está. Ah, el anuncio era el de... Del Corona. De los Cluny, ¿no? No, de Antonio Banderas. Ah, Antonio Banderas. Ah, Antonio Banderas hizo un anuncio de la cerveza Corona en ese islote. ¡Hala, qué guay! Para promocionar. Sí, sí. ¿De qué parte vienen? De España. Estas balsas son tradicionales, ¿no? De las autóctonos. Ah, lo típico, lo tradicional aquí en este parque es madera de corcho, es eso. Madera de corcho. Arriba que estamos llegando al lago internacional. Sí, vamos arriba. Sí, sí. Estamos llegando al lago internacional, un lago que comparte Guatemala con México. ¿Tienen ganas, eh? Hemos cambiado de estado, no, de país. ¡Vamos allá! El lago Ciscao y el lago internacional. ¿Y el lago que lo comparten en otros países? Es un lago compartido por los dos países, por Guatemala y por México. Quiero ir ahí. Lago internacional a un kilómetro y medio. Quiero ir ahí. La mayoría de las lagunas hay cabañas para poder hospedarse, restaurantes, tiene zona de wifi, agua caliente, tiene todos los servicios. Son lindas las cabañas, eh. ¿Son preciosas? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Esto es Guatemala esta parte? Sí, Guatemala. ¿Ustedes son de Guatemala? Sí. Qué bien. ¿Ustedes? Yo soy de Uruguay y ella de España. Qué bueno. ¿Está buena el agüita ahí para bañarse? ¿Está bueno? ¿Para bañarse? Sí, sí. No hay bichos ni nada, bichos raros. ¿Qué pasa, lindo? Adiós. Un bañito, aunque esté nublado, le metemos, le metemos. Muy al sur estamos, estamos en la frontera. Se nota, aunque esté nublado no hace nada de frío. Vean, chicos, bienvenidos a Guatemala. Bienvenidos. Les ofrecemos artesanías típicas de Guatemala. En su pobladito de artesanos. Lo que comparten Guatemala y México. De las bollas a la izquierda, México. Este es el monolito que divide los dos países. Guatemala de este lado. Y aquí tiene que decir México. Este es el primer pueblito de Guatemala, chicos. Después de la frontera con México. Vamos a dar la vuelta, bajar por acá y llegar al lago. En la parte de Guatemala. ¿No has rindo, Santi? Sí. Sí, sí, sí. Los pollitos, ¿no están pequeños? ¡Qué molos! ¿Es el cachinero? Claro, es el cachinero. Bien, qué vista, chicos. Precioso. El lago de la parte de Guatemala y el lago de la parte de México. Literal. Manito. La manito, buah. Está un poco mojado, ¿eh? Todo. Esto es un gallín, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Claro, es como que se están metiendo un poco lentíminos. En plan, no a malas, ¿eh? Lo digo, en plan... No te hace nada. No te hace nada. Ya, ya sé que no me hace nada, pero el perro... Con la hospitalaria que es la gente deben estar encantados, en verdad, ¿sabes? Causa publicidad estas casitas de madera, que sale humo. Quiero ver qué hacen ahí. Bueno, no se puede pasar. Barbacoa. ¿Qué será un horno? Si les pedís que os inviten, seguro que os invitan. Gast, investiga. El perrito. Aquí seguramente laven la ropa. ¿Qué es lo que hacen acá? Con este humito acá. Ah, están cocinando. Están cocinando maíz. Explorador total, ¿eh? ¿Y eso es un hoyo o...? Sigamos. Realmente el tiempo ha cambiado. Hace frío, hay que ser realista. Pero yo no me quiero ir sin bañarme en el lago internacional. Ah, se van a bañar igual. No estás obligada a bañarte, por favor, Andy. Pero tampoco me quiero ir sin bañarme. No hay obligación, no hay obligación. No, pero llegar hasta aquí y no bañarte es como... ¿Entro yo primero y te doy fuerzas? No, pero te espero adentro. ¿Te espero adentro? Sí. Bueno, dale. Voy a ir entrando yo. Vale, va, me espera. Bañémonos en el lago internacional, chicos. Fua. Y yo estoy sufriendo porque con el tiempo le digo... ¡Ah, debe de estar súper frío! ¡Guau, Andy también es valiente, se está animando! ¡Arriba! ¿Llegarás aquí? Claro, Andy, llegamos hasta aquí. Y no nos bañamos en el lago internacional, lo más grande. ¡Más grande! ¡Yo me quiero bañar en el lago internacional que comparte Guatemala y México! ¡Vamos arriba, Andy! ¡Hostia, qué frío! Por eso estaba tan animado, ¿sabes? Yo el perro no me lo busco, ¿eh? Bueno, no pasa nada. ¿Preparados? ¡Uy, chau, 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 chau! Ya cuando me buscas a la altura de la barriga ya quita, ¿eh? Venga, y encima para llover. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uf! 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 ¡ ¡Bien! ¡Ya estamos! Toma. ¡Qué guapa! Y pedazo de vistas, ¿eh? Realmente. Hemos realizado una parada en este pueblito que se llama Comitán. Hemos pasado la noche aquí debido a que no nos daba el tiempo para visitar todo en un día y volver nuevamente a San Cristóbal de las Casas, ya que está bastante lejos, a más de tres horas. Y de aquí visitaremos una zona de cascadas. Y iremos en busca de cascadines mexicanas. ¿Ven qué bonito que es Comitán? Chicos. ¿Literal? ¿Te recuerdas Andalucía un poco? El pueblito, la plaza, el pueblito para recibir la Navidad. ¿Ven los árboles? ¿Cómo los cortan? Eso sí. Están muy bien mojados, ¿eh? Espera. Que se vea, ¿vale? Es que quiero que lo veáis. Esos árboles, como los tenéis así tallados en México, no los he visto en ninguna otra parte. No, 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 no. Pero lo digo seriamente. Sí, sí. No he visto en ninguna otra parte. Y cuidáis la... Tipo, lo que es la decoración y así brutalmente, ¿sabes? ¿Qué tienes para eso? Cállate que me... Cállate. Cállate. No he quitado ni el freno de mano. Gracias. Que se me ha asustado, bandido. Que se me ha asustado. O sea, me he cagado y creo que se me ha cortado toda la respiración. Ha sido un leve control policial nada más. ¿Un leve? Con las metralletas y tono. O sea, un leve. Madre mía. Nos comentó Javi que hay ciertos sectores del estado de Chiapas que hay conflictos con las comunidades indígenas. Estas comunidades tienen sus propias leyes, están externas a la policía, o sea que no tienen un control de la policía. Y muchas veces cortan la carretera, hacen su propio viaje y para dejar de continuar te piden un montón de dinero. Solamente hay que pagar lo que ellos dicen y continúas. Y si no quieres pagar, pues te tienes que dar la vuelta y regresarte. Se entiende, pero es chulo. Es rico. Ahí está. Muchas gracias. ¡Oh! Coquito. Que mejor que tomar un coco en medio de la selva. Aquí vamos a empezar el recorrido de las cascadas del Chiflón. Son un conjunto de cinco cascadas en una ruta lineal. Aquí atrás tenemos el río. ¡Ando! ¿Ven qué lindo, chicos? ¡Ando! ¡Qué lindo color del agua! Aunque ha llovido. ¡Qué color! La lluvia revuelve un poco el río, cambia el color, pero se ve bien. ¡Pero sí me encanta! ¡Me gusta! Naturaleza, cascadinis, selvinis. Mucha, mucha selva, ¿eh? Sí, sí, todo. Zona de selva. ¿Te gusta repelente? No. No, no me lo olvidas ya. Da igual, ya no me pueden comer mal de lo que me han comido. ¿Cómo está? Lico, ¿eh? Está muy bueno. Está rico. ¡Guau, chicos! ¡Miren qué belleza! ¡Uh! ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! ¡Guau, chicos! Esto es increíble, precioso. Estamos en medio de la selva. En medio. Se nota la humedad. Bueno, lo que estamos viendo ahora, estamos llegando a la cascada de Silpiro. Mirad qué impresionante es. ¡Guau, loco! ¡Guau! ¡Precioso, ¿eh? ¡Dios! ¡Vean qué caudal, chicos! ¡Es muy bonito, ¿eh? ¡Es muy bonito, ¿eh? ¡Es muy bonito, ¿eh? Ha llovido y por eso tiene el caudal con muchísima fuerza. ¡Gazo de vistas! Esto sí que es la selva. ¡Gastiismo! ¡Cada sudada, llena de mosquitos! ¡Vamos! ¡Hasta arriba de la cascada! ¡Venga, vamos arriba! El parque, chicos, cuenta con cuatro tirolesas. Esta es la más larga, de 600 metros. Miren lo que es el recorrido. Miren qué espectacular el parque. Y al fondo, se puede ver... La cascada más espectacular... Es el velo de la novia. Miren qué maravilla. Mira, hasta ahí nos vamos a acercar después. ¡Guau! Ese sí que lo hemos escuchado mil veces el tiempo lo de la novia es brutal. Cuando el creador, chicos, se dispuso a repartir las cascadas por el mundo, se detuvo un buen momento en el estado de Chiapas. ¡Woohoo! Literal. Se detuvo un buen... Literal. Es que brutal. Para crear esta maravilla, ¿eh? Y suerte que tiene... Bueno, supongo que es la GoPro, ¿no? Porque mira todo lo que suelta. ¡El arcoiris! ¡Me gustó! ¡El arcoiris! ¡Jajaja! La que está arriba, ahí es como... Que se te cae encima, ¿eh? El barro hace tanto bien que te hace ahí como... ¡Guau! Impresora. ¿Cómo estás? Una hermosura. Las emociones son únicas, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Y ahora me asusta! ¡Jajaja! 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 ¡Guau! ¡Se regala! Es que brutal. Y en total... y que se ame el pelo de la luvia, ¿eh? ¡Cascal en chicas! ¡Jajaja! Cascadinis. ¡Jajaja! ¡Qué cascadinis! ¡Cascadinis! ¡Linda cascadinis! ¡Las cascadas! ¡Jajaja! ¡Las cascadas! ¡Se van a bañar! ¿Estamos dispuestos? Estamos dispuestos a bañarnos en las cascadinis. ¿Sí? ¿S Fight? ¡No PiuuuUNce que sí. Acá está. Está precioso aquí para bañarnos. Vaya ves. El paraje, ¿eh? El paraje más bonito. Está increíble. Está increíble. La parte baja de las cascadas es el único lugar donde está permitido bañar. La temperatura. Cuesta un poquito al principio. No tengo que ver a ver cómo está. ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 Las aguas corrientes lo que tienen son muy frías. Miren qué bonito. Se ve uno cascada... una cascadita pequeña. Este con una niña pequeña. Oh! Van a entrar muchos a bañarse. Muchos. Entonces, todos valientes. Está buena. Está muy buena. Ya que tiene un minuto. Jijiji. Barra. ¡Oh! Los dos a la ves. ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Ah! Qué bonito. Me encanta. Esto es como un parque de reacciones para la vida Me encanta Guau chicos Qué bonito Un lugar muy lindo Por eso si yo me pongo ahí de pie y me caigo Con lo todo en pequeño Bueno ya hay una cascada Ay yo me quiero salir Mira mira Se ha tremido Qué chulada de verdad Está muy lindo el parque Muy completo Y las cascadas impresionantes Bueno chicos un día más nos despedimos Desde esta super cabaña La verdad es que ha sido un viaje increíble Nos hemos bañado en aguas internacionales Hemos llegado a la frontera con Guatemala Nos hemos bañado en las super cascadines También del chiflón Y en el camino hemos recogido a un amiguito Que se sentía muy solo Y lo hemos traído a la cabaña de Javi Se llama Renato Saluda Renato No me parece que está un poquito vergonzoso Justo ahora que se viene la navidad Se va a quedar aquí en la cabaña Chicos Brutal 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 vídeo La verdad Me ha encantado Sinceramente Sí que sí Ha sido una pasada Esto es lo que nos espera Cuando vayamos Porque bien A por México Como ha dicho Blady Una de nuestros pensamientos Y segurísimo Es pasar por Chiapas No sé si hacerlo de la frontera de Guatemala Pero bueno lo más importante Intentaríamos ¿No? Sí Intentaríamos Y ver todas estas naturalezas Porque sí que es verdad Que Chiapas es un estado Que te ofrece mucha naturaleza Y la naturaleza se necesita Para reconectar contigo mismo Correcto Así que es necesario Me ha encantado Chicos Muy buen vídeo Si os ha gustado también A ustedes Y queréis vernos Disfrutar de Chiapas Si tenéis consejos Dejadlo en los comentarios Dejad un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Mua!